Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será, será la hora Será, será así Cómo pasear Cómo respirar Nueva aroma Y más aún Y tú, y tú, mi vida Verás, verás Que pronto volverás A estas manos Que se dan Y si llega Y si llega todo a ¿Sabes por qué no dejaré De soñar ¿Sabes por qué no dejaré De soñar un poco más? Una y otra vez No mueren nunca Será, será, será la hora Será, 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 así Será, será, la hora Será, la claridad Que asoma Que asoma Un'immensa luz Un'immensa luz Vendrá Un'immensa luz Vendrá Gracias por ver el video.